Presbifonía Si yo le menciono a usted el nombre de presbifonía, quizás no entienda mucho el concepto, ¿no? Un concepto muy médico, pero que hoy día vamos a aterrizar junto a Marcos Humán, fonoaudiólogo, que nos acompaña y que básicamente tiene que ver con el envejecimiento de la voz. Así es, Claudio. El cuerpo humano envejece, todas las partes de nuestro cuerpo envejecen. De hecho, me imagino que para las personas es mucho más común escuchar el concepto de presbicie, que es el envejecimiento de la vista. Existe la presbiacusia, que es el envejecimiento de la audición. La presbifagia, que es el envejecimiento del proceso de deglución o tragar. Y también existe el concepto de presbifonía, que es el envejecimiento de la voz, que está asociado a otro concepto que se llama presbilaringe, que es una laringe envejecida. Esto da cuenta de que en la medida que avanzamos en la vida, uno va escuchando a sus abuelos, por ejemplo, y tiene una voz más lenta, más gastada. ¿Cuáles son las características de una voz que está envejeciendo? Bueno, las voces envejecidas van a tener características que van a depender si es un abuelito o una abuelita. Normalmente, por ejemplo, una de las cosas más características de los abuelitos es que la frecuencia de la voz, o sea, el tono de la voz se va poniendo un poquito más agudo. En cambio, el de las mujeres, de las abuelitas, se va poniendo un poquito más grave. Pero existen otros problemas que, de hecho, traen mayores consecuencias de comunicación, que es, por ejemplo, que las personas sienten que su voz es débil, que no pueden aumentar la intensidad o el volumen de la voz, o que la voz es como un poco áspera, gastada, soplada, y que no puede proyectarse cuando están conversando, sobre todo cuando hay ruido ambiental. ¿No puede alzar la voz? Exactamente. Es una voz débil, donde cuesta aumentar la intensidad de la voz. Ya, te pregunto, porque tú hablabas también, ¿no es cierto?, que así como va envejeciendo tu voz, también tu audición, ¿no es cierto? Así es. ¿Hay un tema también de retorno, de que me escucho distinto, me escucho más bajo? Claro. ¿Cómo se conjuga eso? Ambas cosas, o sea, la presviacucia, la dificultad para escucharse producto del envejecimiento, obviamente que puede afectar también como canal de retroalimentación para poder sacar la voz de una buena forma. Pero la presvifonía, que es el envejecimiento de la voz, no tiene como causa la presviacucia. Correcto. Es un proceso, digamos, que va paralelo al proceso de la presviacucia. Se pueden relacionar, pero una no es causa de la otra. Este proceso va avanzando en la edad, pero ¿hay alguna edad que vaya marcando ya el cambio en tu experiencia clínica, por ejemplo? Por supuesto. De hecho, la literatura señala, y la experiencia clínica señala, de que después de los 60 años, ya uno podría empezar a tener los primeros signos y síntomas de envejecimiento de la voz. De hecho, imagínate, se sabe que la población mundial, alrededor del 30% de la población mundial anciana de tercera edad, ya presenta problemas de alteraciones de la voz, producto de la presvifonía. El uso que le diste antes a tu voz, y acá estamos hablando, por ejemplo, de los profesores, profesores y profesoras de nuestro país, ellos tienen, o cantantes, por ejemplo, los líricos, no sé, bueno, ellos también tienen un cuidado de su voz, pero aquellos, comillas, que no teniendo una educación vocal, ¿no es cierto?, utilizan la voz como una herramienta de trabajo, cito de nuevo, perdón, a los profesores, ellos tienen un envejecimiento más precoz. Esto es lo mismo que cualquier otra parte del cuerpo. Si tú cuidas, por ejemplo, tus extremidades, tú cuidas tu cuerpo, obviamente vas a tener un envejecimiento de mejor calidad. Lo mismo ocurre con la voz. Si tú has cuidado la voz durante toda tu vida, incluso el hecho de cantar se supone que hace bien, fíjate, obviamente cantar, pero con técnica vocal adecuada. No hay evidencia al respecto, pero si aplicamos lógica fisiológica, si tú entrenas tu voz, si tú cantas, si tú ejercitas con tu voz, es como hacer un ejercicio físico. Tú estás tonificando, manteniendo de forma sana los músculos involucrados en la producción de la voz. Y eso podría llevar a tener un envejecimiento no tan terrible en relación a la voz como otras personas que no han cuidado su voz. ¿Existen ejercicios que uno puede hacer en la casa? Por supuesto. ¿Nos podrías enseñar alguno? Sí, podría enseñar algunos ejercicios, pero es importante saber que siempre los ejercicios deben ser controlados por un fonaudiólogo. Correcto. Porque los ejercicios no son el tratamiento. El ejercicio es un instrumento, una herramienta para poder potenciar la voz, pero lo importante es saber cómo realizar los ejercicios, que es lo más importante. Oye, haciendo una simil con mi área que es la traumatología, pasa mucho, claro, que el deporte te protege, te protege muscularmente, te protege tus articulaciones, pero en el exceso, cuando esto llega a hacer daño, por ejemplo, cuando te dañaste la rodilla, rompiste tus ligamentos cruzados, rompiste los meniscos, esa rodilla va a envejecer mucho antes. El proceso de artrosis va a empezar antes, a pesar de que existe un ejercicio. Entonces, cuando no es bien modulada la acción, y ahí te acompaño perfecto, Marco, lo que tú dices, podría transformarse en una futura lesión. Exactamente. Por eso es importante siempre el control por un fonaudiólogo. Antes de los ejercicios, hay imágenes que me gustaría que podamos revisar. Por supuesto, sí, sí. Vamos a revisar una imagen donde encontramos, ahí tenemos una imagen de apoyo, donde estamos viendo cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son esas membranas blancas que se encuentran abajo. Tú te das cuenta, son cuerdas que están arqueadas, que nos cierran bien. También, en la zona, en el borde libre, que es lo que está hacia la parte central, eso está como arqueado, son como dos arcos. Esos dos arcos se producen, o ese arcamiento se produce porque los músculos de las cuerdas vocales empiezan a hipotrofiarse, o sea, empiezan a perder, digamos, volumen, y también se empieza a aparecer, digamos, toda la mucosa que en la piel de la cuerda vocal ya empieza a estar menos flexible. Claro. Y por lo tanto, las cuerdas vocales, cuando estamos produciendo voz, ya nos cierran bien. Es por eso que la voz de los abuelitos generalmente es un poco soplada, y por lo mismo la voz tiende a ser un poco más débil. Ese es uno de los rasgos característicos de la presbilaringe, que es una laringe envejecida, que es una de las causas de la presbifonía. ¿Por qué digo una de las causas? Porque también la presbifonía se produce por alteraciones de las cavidades de resonancia, no solamente por las cuerdas vocales, y también por alteración del sistema respiratorio. Se ha visto, por ejemplo, tú te has dado cuenta que los abuelitos todos tienen como las orejas más largas. Claro. Ya. Adentro, la garganta ocurre exactamente lo mismo. Hay estudios que señalan de que la garganta de los abuelitos se empieza a alargar, la faringe se empieza a alargar, la cavidad oral se empieza a agrandar, y eso también da una característica o una cualidad propia de la voz de las personas de tercera edad. Claro. Lo mismo ocurre con la respiración. Es decir, su caja de resonancia va más larga. Se va modificando. Se va modificando, al igual que todas las partes del cuerpo. Lo mismo ocurre con la respiración. Uno de los problemas principales de la voz de los ancianos es justamente tener la capacidad de aumentar la presión de aire. Ahí estamos viendo un video en donde se ve una presbilaringe. Tú te das cuenta, las cuerdas vocales abajo están un poco arqueadas, nos cierran bien, y toda la musculatura que está arriba tiende a forzarse. Mira, toda esa musculatura que está como apretada, que impide que las cuerdas vocales se vean claramente, son compensaciones musculares inadecuadas, producto de que las personas de tercera edad no pueden sacar bien su voz, es un poco débil, entonces el cuerpo naturalmente empieza a forzar muscularmente. Con una adaptación, ¿no? Pero una adaptación no adecuada. Claro. Entonces entras en un círculo vicioso de sobreesfuerzo. Una pregunta, vemos estas imágenes, ahí nos queda súper claro lo que está pasando en el interior, ¿no? Qué buena imagen, fíjate, el tener la posibilidad de llegar a ver esto en televisión es fantástico. Una persona que está así puede hacer un trabajo vocal, puede trabajar con un fonudiólogo para ir mejorando ciertos parámetros de su voz. Por ejemplo, que le digan a casa, oye, pero sabes que ya ni te escuchamos. Ese es justamente el principal problema. O tu voz de pito tan fuerte. ¿Se puede ir arreglando esto? ¿Se puede ir mejorando? Ya. O sea, sé que hay un envejecimiento. Sí, sí, sí. Pero desde el punto de vista médico, si esto lo podemos ir, no te voy a seguir corrigiendo, pero mejorando un poquitito. Ya, hay que ser súper claro. El proceso de envejecimiento no se considera una alteración. El proceso de envejecimiento es algo natural, no es una patología. Lo que podemos hacer con ejercicios vocales, los fonaudiólogos, es puntualmente sacar a esta persona que ya tiene una voz que no funciona bien de un proceso de sobreesfuerzo. O sea, hacer que la voz funcione lo mejor posible de acuerdo a sus condiciones anatómicas y fisiológicas y que ojalá no haga esfuerzo para afonar o para producir voz. Y además hay ejercicios que promueven un cierre de las cuerdas vocales mayor y un aumento de la presión de aire pulmonar para que la voz salga con mayor intensidad y por lo tanto la voz no suene débil. Eso es lo que se puede hacer. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Entendiendo que es un proceso fisiológico, que es normal, porque la expectativa de vida ha aumentado muchísimo en nuestro país y en otros países. Por lo tanto, una persona a los 60 años está plenamente vigente. Y hoy día tenemos profesores universitarios de 70, 75, 78, yo conozco hasta de 80 años, que siguen haciendo clases. Por lo tanto, su instrumento vocal es muy valioso y sigue siendo muy valioso. En ellos, por ejemplo, existe esta posibilidad de que puedan generar una mejor proyección de su voz, de no fatigar la voz. Es decir, hay herramientas, ¿no es cierto? Absolutamente. Es absolutamente posible mejorar esa condición siempre enmarcándose en un contexto de envejecimiento natural de la voz. Pero sí, es posible mejorar la voz en esas personas. Fíjate que interesante ver cómo existe el apoyo desde la fonodiología. Y además es una área que crece permanentemente en cuanto a todo lo que significan las actividades, los ejercicios que se pueden hacer, los instrumentales para dedición, etc. Pero no nos queremos ir de este segmento sin que nos des algún ejercicio, por mínimo que sea, que podamos realizar en casa. Ok, ok. Un compromiso, pero el compromiso es que lo hagan en casa de forma suave y siempre esto tiene que estar controlado por una persona que esté entrenada en rehabilitación de la voz. Oye, eso que hacíamos nosotros, yo pertenecía a un coro. Mira, tú no sabías. Yo pertenecía a un coro, cuando estaba en el colegio, y cantaba. Es que a propósito de esto, y se rían acá. ¿Por qué se rían? Hay una cuestión que decían, mame mi moma, mame mi moma, mame mi moma. ¿Eso? Esos son ejercicios para voz cantada. No, lo que vamos a enseñar ahora es mucho más simple. Pero un ejercicio, ¿para qué es ese ejercicio que hacía yo? Para calentar la voz, para entrenar la voz, para afinarla. ¿Ven? Para afinarla. Sí, exactamente. Oye, pero cantas bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, claro, sí. Oye, invité a los mal programas, Marco. Tiene buena voz. Marco, ¿qué hacemos entonces? Ya, una de las cosas que es muy importante en todos los tejidos del cuerpo es estirar la musculatura. Estirar los tejidos. Nosotros decimos elongar. Elongar, exactamente. Ejercicio de stretching. Y para hacer ejercicios de elongación de las cuerdas vocales, se pueden hacer glisando, que se llama. ¿Glisando? Glisando. ¿Glisando? Glisando, con doble, eso es un término italiano que significa como deslizando. Ah, perfecto. Cuando tú, por ejemplo, puedes hacer un ejercicio como este, mira. A donde estiras las cuerdas vocales y después contrae las cuerdas vocales. O si no, lo puedes hacer con vibración lingual, por ejemplo. Ahora, una cosa importante. Insisto, el ejercicio no es el tratamiento, sino que es la forma. Porque si alguien que nos esté mirando en la casa, algún abuelito, empieza a hacer esto, y empieza a forzar la voz, lo único que va a hacer es justamente perpetuar las conductas musculares inadecuadas. Entonces, es estirar la musculatura de los pliques vocales a través de un glisando, pero siempre suave. Lo hago, pero es con la lengua. Puede ser con vibración lingual, o con vibración labial. Pero siempre llegando arriba, suave, nunca forzando. Eso, muy bien. No es necesario que pongas las manos ahí. Es que, como que, es que, trato de... Para sentirte mejor, no, pero no es necesario. Pero, esa es la forma. Me inhibieron. Yo creo que tienes talento, Boca. Hoy en día estaba un poco disfónico, sí, pero... Eso. Una cosa importante es que, por ejemplo, tú te estás como concentrando... Es que yo soy muy concentrado. No, 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 no. Acá simplemente el aprendizaje se produce por ensayo y error. Incluso, por ejemplo, tú lo puedes hacer... ¿Crees que me pare? Sí, paro. Lo puedes hacer caminando. ¿Hagamoslo caminando? Bueno, perfecto. ¿Qué dirá la gente que en el momento está cambiando de canal y no fue haciendo eso? ¿Se volvieron locos? Eso, muy bien. Recuerda, una cosa muy importante que generalmente las personas tienden a hacer es empujar hacia arriba. No empujes, mira. Espérate, espérate. Muy suave, muy suave. Eso, y baja. Entonces, ahí, fisiológicamente lo que estamos haciendo es un estiramiento de las cuerdas vocales. Es una elongación. Y después, cuando bajamos, estamos haciendo una contracción. Ambos hechos les hacen muy bien a, obviamente, los tejidos... El hongo de las cuerdas vocales. Es como un elástico esto. Lo que quiero repasar, y que tú también lo dijiste, es esto no lo puedo sentir acá. No puedo sentir que estoy forzando. Por supuesto. ¿No es cierto? Cualquier cosa que tú sientas que estás forzando, que haces fuerza con tu garganta, que le pones mucha presión, es porque lo estás haciendo de una forma inadecuada, una forma forzada, que incluso te puede perjudicar más que ayudar. Por eso siempre digo, los ejercicios no son el tratamiento, son un medio. Hablamos, ¿no es cierto?, para las personas que están, donde esta estructura, ¿no es cierto?, una estructura fonatoria, se está envejeciendo. Esto le puede servir. ¿Hay alguna indicación de hacerlo una vez al día, una vez a la semana? Varias veces al día, poco rato. Ya. Pregunta, ¿este ejercicio, que sirve para hacer el stretching, la elongación de las cuerdas vocales, ¿serviría, por ejemplo, para un profesor? Por supuesto. Yo estoy ahí concentrado a los profesores, porque trabajan mucho con su voz. Antes de entrar, por ejemplo, a la sala de clase, ¿trabajar esto así? Este ejercicio sirve para todas las personas. Lo que pasa es que, lo mostré ahora para este programa de la prebifonía, puesto que una de las cosas que más se afecta justamente es que las personas de la tercera edad no pueden hacer tonos muy altos, tonos muy graves, se acorta el rango. Pero esto sirve para todo el mundo. Ya, indicado por los profesores. Para calentamiento vocal, para enfriamiento vocal, para entrenar tu voz cuando tu voz está muy tensa. Pero siempre con cuidado. Nunca empujando ni forzando. Oye, súper, súper entretenido. Yo me quedé perfecto. Y condiciones vocales, ¿me encontraste? Absolutamente. Yo creo que te estás perdiendo. Perfecto, Marco. Muchas gracias. ¿Otro ejercicio? ¿Hay otro ejercicio? Hay más tiempo para otro ejercicio. Pero, por supuesto, me dicen que sí hay más tiempo para otro ejercicio. Este ejercicio lo enseñé porque, obviamente, pensé que teníamos poco tiempo. Pero podemos partir antes de este ejercicio, con el mismo ejercicio de vibración labial y lingual, hacer un tono sostenido cómodo. Para empezar a calentar la voz. O si no, un tono muy cómodo. Se aconseja que sea el tono en que tú normalmente hablas, que sea un tono ni muy grave ni muy agudo. Entonces, empiezas a hacer este ejercicio. Y una vez que ya llevas unos dos o tres minutos ejercitando este tono suave, lo que puedes hacer entonces es empezar con stretching o elongación de las cuerdas vocales y después contracción. Ah, pero que primero, parejo. Parejo, parejo, parejo. Sin empujar, sin empujar. Sintiendo, una cosa importante es que este tipo de ejercicio que provoca vibración labial y lingual, provoca la sensación de masaje. Esto moviliza los tejidos. Entonces, te recomiendo que sientas que tu garganta vibra. De hecho, lo que estás sintiendo es literalmente un masaje en las estructuras de la laringe y de la faringe. Correcto. Entonces, concentrarte en el agrado que produce este ejercicio. Y, obviamente, disfrutarlo. Muchas gracias, don Marco, agresenta especial. Por supuesto, a la Universidad de Los Andes, usted académico y también a Clínica Las Contes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ejercicio interesante, ya sabe usted. Entonces, a cuidar su voz. Y quien ve todo esto, nosotros son una especialidad y se llama Fonoaudiólogos. Pausa y estamos con ustedes. Muchas gracias. Pausa y estamos con ustedes.